¡Oh, chavales! ¡Vamos a reaccionar! ¡Wow, wow! ¡Ah! ¡Más Pokémon que no tienen explicación! En este caso, el Evoluciones de Cosmic, el Pofre que subió el 12 de julio de 2020. Vamos a verlo, vamos a reaccionarlo compañeros. Sabéis que hoy no hay directo porque es huelga en Twitch, así que pues lo que hay. Y vamos a reaccionar evidentemente fuera de cámara, así que ya estaría. Me encantaría que dejarais un grandísimo like si veis el canal todos los malditos días. Eres tú la persona que ve el canal todos los días, deja un maldito like o suscríbete, coño. Suscríbete al canal de Gritos de Fola, que tampoco está nada mal, que estamos ahí a ver si llegamos al medio millón. ¿Qué coño al medio millón? Si tengo ya medio millón, ¿no? O sea, quiero decir al medio millón, no. A los 600.000 perdón, el medio millón ya hemos llegado, ¿vale? A los 600.000. La verdad que molaría que te suscribieras. Si no te suscribes pues, mala suerte. Va a tener mala suerte durante todo el nuevo curso, amigo. Así que yo no digo nada y lo digo todo. ¡Venga, vamos! ¡Vámonos! ¡Cozmic el Pofre! ¡Let's go! ¡Bua! Tengo ganitas, tengo ganitas en verdad, ¿eh? A ver, ¿qué me cuentas? Lo vimos hace dos días. No cuadran nada, la verdad. No cuadran nada. Líneas evolutivas que no tienen sentido. Critica con mi coño. Hay que criticar un poco la vida, ¿verdad? Hay que criticar un poco la vida. Una vez explicado todo, vamos a darle candela a esto. Vamos. A ver, ¿qué me sacas? ¿Qué me dices, compañero? Las líneas de Nido King y Nido Queen son Pokémon que, a pesar de que sabían las buenas coberturas que tienen y lo interesantes que son sus diseños, nunca les había prestado realmente atención. Yo tampoco. Al menos no la suficiente hasta este video. Y no tiene sentido, ¿no? Estaba consciente de que las etapas finales, en especial Nido King, son tremendas bestias. Miren ese diseño. Miren ese diseño. El diseño de Nido King y Nido Queen está top. Bastante top. Son claramente conejitos. Vean la forma de sus cuerpos, los dientes, las orejas. Está claro que son conejos. El pan a Rabin. ¿Alguien me puede explicar cómo un conejo pasa a ser la cría de un rinoceronte y después de un rinoceronte mutante? Lo único que se me ocurre es que como algunos mamíferos son capaces de producir dinero para defenderse, la línea entera esté basada en equidnas por sus púas y no en conejos ni rinocerontes. Pero sus diseños nos dicen lo contrario, así que... No tiene sentido. No tiene sentido. La verdad que no tiene ningún tipo de sentido. No te agregaré conmigo. Nido King y Nido Queen no pueden criar. ¿Y saben quiénes pueden criar? Wailord y Skitty. Estos sí, pero estos no. No pueden criar y estos sí. Una historia de amor mejor que la de Varro y Jumper. ¿Sabéis que el pene de la ballena mide más de un metro? Y Skitty mide... Bueno, me callo. Me callo, me callo. Ahora de ese canto vámonos a Hoenn. Es el lugar que si fuese un vaso de agua estaría medio lleno. Todos recordamos con cariño al buen señor Arenque y su pequeño pico bonito. Este carnalito está evidentemente inspirado en una gaviota. Esas aves marinas que estoy seguro que ya todos conocemos. La cosa aquí es que la forma de volar de Wingull no es como la de las gaviotas. Físicamente luce como una pero no se comporta como tal. Esa manera de flotar es más como la de los albatroces. Entonces, es una gaviota que se comporta como albatros que evoluciona en un pelícano. Cero sentido, la verdad. No tienen sentido ninguno. La única explicación que se me ocurre es la extraña relación entre las gaviotas y los pelícanos. Cuando un pelícano caza y logra capturar con su saco gular a un pez a veces las gaviotas se posan sobre sus cabezas y los picotean hasta que los suelten para así robárselos. ¿En serio? Lo que ocurre con las gaviotas cuando cazan peces los pelícanos en ocasiones los molestan para que los suelten y puedan llevárselos también. Hostia, no tienen idea de eso, eh. Pues es interesante, la verdad. Bastante interesante. Haciendo que una gaviota evolucionar en un pelícano. Además, ha más o naves marinas, así que algo de sentido tiene, supongo. Pero no nos vayamos todavía de aquí. Quedémonos en juego en un momento más. Ya que estamos hablando del agua, ¿por qué no hablamos de Carbaña? Su nombre y aspecto ya nos lo dicen. Es una piraña. La cosa aquí es que esta piraña evoluciona en un tiburón. ¿Por qué? Porque esos odysh que se vuelvan en las oficinas de Game Freak están muy potentes. Es broma. Yo no lo entendí esto nunca, la verdad. Yo no lo entendí. Yo cuando vi a Sharpido por primera vez y a Garchomp pensaba que Sharpido iba a ser la evolución de Garchomp en cuarta generación. Y luego me di cuenta de que no. Pero, ¿por qué se parecen tanto? ¿Falas o en tiburones? Ya lo sé, vale. Pero tiene más sentido, ¿verdad? Que Carbaña y Sharpido. Las pirañas son famosas por su apetito voraz y su carácter agresivo. ¿En qué podría evolucionar un Pokémon basado en esto? ¿En una piraña más grande? ¿En Yami? ¿O en el depredador perfecto que ha evolucionado para desarrollar una excelente visión, excelentes sentidos de olfato y gusto que le permiten detectar presas a largas distancias, potente mordedura con hileras de afilados dientes, tentículos dérmicos que lo hacen un nadador rápido y silencioso y hasta pueden detectar impulsos eléctricos con sus poros y encima son de vidas longevas, posicionándose como el animal que está en la punta de la pirámide del mar. Básicamente, máquinas de matar. ¿Ahora entienden? Tiene sentido, pero a la vez no tiene sentido, pero tiene sentido. Ustedes saben. Tiene sentido, pero no tienen sentido. Y antes de pasar con otras regiones, todavía tenemos en la mira tres líneas más de Hoenn, la de Slakoth, la de Clamperl y la de Zigzagoon. Hablemos de este último. Zigzagoon, por su coloración, parece basarse en un mapache japonés. Al evolucionar, se convierte en un tejón japonés. De un mapache a un tejón. ¿Y qué tiene que ver un mapache con un tejón? Pues permítanme explicarles. No tienen que ver en absolutamente nada. No tienen sentido. Pero como en los Pokémon anteriores, se me ocurre una posible explicación. Si vemos al tejón, tiene una coloración muy específica en la cabeza que forman una especie de líneas. Ahora si vemos al mapache, su pelaje en general tiene forma más zigzagueante. ¿Ya entienden por dónde va la cosa? Zigzagoon se llama así porque su pelaje está en forma de zigzag. Hostia, me acabo de enterar, ¿verdad? Porque su pelaje está en forma de líneas rectas. ¡What the fuck?! Zigzagoon de zigzag y linunde línea. Se ha caído suscribir a alguien y no estoy en directo. Estoy flipando un poco. ...en relación, pero el concepto que decidieron utilizar para representarlo sí. Entonces tiene sentido y a la vez no lo tiene. Ahora vamos con Slakoth, un perezoso que evoluciona en un perezoso diagonal bovino que después se convierte en un gorila. Bueno, aquí no puedo decir nada. No tiene sentido. Ahora hablemos de Clamperl, una almeja con una perla dentro que es su cara. Esta línea evolutiva se divide en dos. Si lo equipas con un diente marino y lo intercambias, se convertirá en Huntail y si lo equipas con escama marina y lo intercambias, se convertirá en Gorbis. Como rayos, una almeja pasa a evolucionar a una especie de íntegra entre serpiente marina, pés pícaro y pés remo y una quimera de estas. Bueno, entre el fandom de Pokémon hay una teoría que dice que la perla de Clamperl en realidad es un huevecillo que dependiendo del ítem equipado va a evolucionar y esto no tiene sentido. No tiene sentido, la verdad. ¿Qué les parece si ahora nos vamos a la generación más reciente? A las tierras de Galar. Aquí podemos encontrar todo tipo de cría... ¿Pero por qué rayos una cobra evoluciona en una anaconda? No hay mentira. Es verdad, esto tampoco lo tiene. Son serpientes. Como su nombre ya nos dice, basada en una cobra y al evolucionarse... Está basada en una cobra y en un puto perro. Tiene la cara de un perro de un pug de esos, amigos. Convierte en una anaconda enroscada sobre sí misma. Y ni crean que esto es nuevo y en la primera generación pasaba con Ekans. Siendo este Pokémon una serpiente de cascabel y su evolucionado una cobra. De hecho, su nombre es cobra al revés. ¿Y qué relación tienen estos animales entre sí además de ser sauropsidos? Pues ninguna. Una vez más... Ok, voy a dejarte... Sí, para allá un poco. Ahora retrocedamos una generación. Situémonos en la tropical... ¡Alola! Vemos al pequeño Pikipek, a quien ya vimos haciendo un cameo en Steven Universe. Este amiguin se basa en un pájaro carpintero al igual que su evolución. Es cuando llega a su última etapa que pierde esta línea de pico. El animal en sí está guapo y este animal también. O sea, ¿cómo posible, tío? El pico este... O sea, parece que está pegado a malas. ¿Sabes? O sea, no sé. Se convierte en un tucán. No hay ninguna relación entre estos dos además de ser aves ambos. Y lo único que encontré fue un cuento en el que un tucán le pide a un pájaro carpintero que le construya una casita del árbol porque él no tenía esa habilidad. El carpintero... Lo mismo Yunichi Masuda a sus hijos le contaba ese cuento. Yo qué sé. Un tucán en agradecimiento se saca una pluma y se la coloca en la cabeza al pájaro carpintero y por eso tienen esa coloración en esa parte del cuerpo. Fin. No tiene sentido, pero fin. Hablando de pájaros sin sentido, tenemos a Pidoff. Es una cría de paloma que evoluciona en una paloma torcasa. Todo bien, ¿verdad? Sí, todo bien. Veamos en qué se convierte al llegar a su última etapa. Un fensa... Un... Un... Lo siento, no sé francés. En lo que se convierte es en un faizán. Por eso su dimorfismo sexual y todo eso. Y aquí es cuando viene la... ¡Hostia! Es el cambio. La concha de la lora. Por eso son así. ¡Guau! Segunda del millón. ¿Qué tienen que ver las palomas con los faizanes? Bueno, en realidad la respuesta es bastante interesante. A ver. ¡Nada! Ah, vale. Los faizanes son naves columiformes. No tiene sentido. Los faizanes son naves galliformes. Es como si un halcón se convirtiera en un flamenco. No tiene sentido. Pero ya basta de aves. Vamos a situarnos en tierra firme para caminar. Así es. Ni este carnal se salva. Cuando está en su primera etapa evolutiva es un... ¿Qué es eso? Es una ardilla voladora con comportamiento de suricata y cola de mapache. ¿Qué onda, Game Freak? Y cuando evoluciona la capacidad de planear entre árboles y ahora tiene que caminar convirtiéndose en un hurón de casi dos metros de largo. Los hurones en la vida real no son así de largos pero sí son larguitos. Y supongo que están esperando alguna explicación para esta línea evolutiva pero no la tengo. De hecho, pierde completamente el sentido de evolucionar. Ya no planea. La verdad que sí. Volaría que hubiese sido tipo volador, ¿no? Un poco. La evolución planea en la primera forma pues es la segunda forma que... que... que vuele, ¿no? Pues no vuela, solo camina. ¡Camil! Hombre, ¿verdad que Drowsy y Ipno? Le dieron una mitología relacionada a los sueños por el vacu. Ya saben, un tapir mitológico que se succiona a las pesadillas y sesueas. Todo bien aquí. Su principal característica física es su nariz alargada como la de un tapir. Les digo, todo bien, todo bien. ¿Qué es lo que pasa cuando evoluciona? Se convierte en un mono de sexo dudoso con una... Si lo saque de Shrek. Bueno, quizás se relaciona el concepto de los sueños en Drowsy con el hipnotismo de Ipno pero es que además de creepy no tiene mucho sentido que un tapir se convierta en un señor mono narigudo. Da bastante mal rollo. Bastante mal rollo. Ustedes saben quiénes faltaban aquí. Son el caso más conocido de evoluciones sin sentido traficando rimas traficando estilo. Eh... Remorate y Octillery. La remora que evoluciona en un... Este sí que tiene sentido en la fase beta porque Remorate iba a ser una pistola y Octillery iba a ser un tanque. Nah, no tiene sentido. Un pulpo. Es como si un perro evolucionara en un toro. No tiene nada que ver. Afortunadamente ya tenemos la respuesta a esta incógnita pero antes recordemos que las remoras se adhieren a todo tipo de criaturas marinas por usarlas como medio de transporte básicamente. Los pulpos no hacen esto pero sus ocho extremidades tienen la capacidad de adherirse también gracias a las ventosas con las que suelen cazar. Teniendo en este mente quizás sea la relación entre Remorate y Octillery por la cual decidieron que fuese una línea evolutiva. Ahora pasando a la razón real todo se debe a sus diseños beta de la segunda generación. Remorate originalmente iba a tener el aspecto de una pistola. Sí, de una pistola. Y Octillery el de una especie de tanque de guerra. Hasta tenía un casco y todo. Por propias razones estos diseños se quedaron como beta y al cambiarlos perdieron totalmente la gracia de ser una evolución y por eso tenemos una simple Remora y un simple... A ver, en verdad no tiene sentido que... O sea, Pokémon ya sabía que era más o menos infantil entonces poner un Pokémon pistola y un Pokémon tanque era un poquito más 18, ¿eh? Cuidado. ¿Cuál es la línea se ha volvido? De hecho, ayer se confirmó que a partir del año que viene todos los juegos antiguos de Pokémon que tenían casino van a tener que tener Peggy 18. Pokémon Peggy 18. ¿Creativas creen ustedes que no tienen sentido? Déjenmelo aquí abajo en los comentarios. Yo los leo a todos. Yo fui Cosmic. Recuerden que la comunidad Cosmic ahora tiene canal en cierta red social morada que empieza... Tuiiit! En fin, venga, va. Ya está.